Bien amigos, seguimos aquí en el café de la mañana, la plataforma comunicacional más completa de todo el este de la República Dominicana, transmitiendo por Delta ciento tres punto nueve FM, la favorita, seguido por Robana TV, Tele Oriente, Canal dieciocho en el sistema local de Aster, M, División, Sabor a Pueblo Latina, ochenta y nueve punto net, la radio de los latinos y dominicanos ausentes, Delta ciento tres, Acción Comunitaria RD por Facebook Live, y las demás redes sociales de estos medios. A continuación, el resumen de noticias de Acción Comunitaria RD para el café de la mañana, señores, para hoy miércoles catorce septiembre dos mil veintidós, a nombre de Construcciones Camacho Álvarez S RL, gobernadora Jaqueline Fernández, ingeniero César Isidro Mote Eduardo Mariscos en el Boulevard, Lavandería Santa Rosa, más de treinta años de excelencia y servicio, Ángela Pasteles Enoca, de Yuca y de Plátano, contacto para pedidos ocho veintinueve cinco seis cuatro veinticuatro cero nueve, vocal Manuel Producto en Cumayaza, Royal Fitness, Extintores Express, contacto ocho cero nueve tres ochenta y cuatro cuarenta y seis treinta y cuatro, y distrito municipal de Cumayaza, y su director Victoriano Gómez. Se saben que siempre nosotros iniciamos esta sección, pues, dando las informaciones con relación a la tasa cambiaria del dólar en la República Dominicana, anoten, está el cincuenta y tres con cuarenta y un centavos el dólar, cuarenta y cincuenta y cuatro con cuarenta y un centavos el dólar en la República Dominicana. Bueno, bueno, cabe destacar que ha aumentado, ha aumentado un peso el dólar en estos últimos días. Iniciamos con las informaciones. Vamos a ver y escuchar qué dice Edgar Núñez, encargado de los derechos humanos sobre el caso de supuesta difamación e injuria de un encargado de Coarón. Vamos allá, señor director. Siempre he escuchado de la frase de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y me refiero a la situación de Juan Di Batista y Dani Pérez. Juan Di Batista, actual director de Coarón, el cual, pues, se quere ya, cita a Dani Pérez, para, por una supuesta difamación, que utilizó palabras descompuestas, que esto y que aquello. Bien, todos están en su derecho. Usted, señor director de Coarón, Juan Di Batista, está en su derecho de accionar, de hacer valer, respetar su derecho, como usted lo entiende, en la vía de los tribunales. Ahora bien, el artículo cuarenta y nueve de la Constitución Dominicana es el que dice que toda persona tiene derecho de expresarse libremente sus opiniones, pensamientos, demás, sin censura previa. La ley sesenta y uno, treinta y dos, es la de la expresión y difusión del pensamiento, que posee unos sesenta y tres artículos, y están ahí. Usted como abogado, supongo que debe conocer de esa ley, Wandy, pero entiendo que hay una, una intención de demostrar no sé qué. La misma ley sesenta y uno, treinta y dos, habla de las posibles sanciones a este tipo de, de, de faltas, en caso de que las mismas sean demostrables, que en este caso, que sea demostrable de que el señor Dani Pérez, pues, se incurrió en esas faltas. Ahora también uno se pregunta, pues, usted, señor Wandy, solicitó su réplica, que también la ley habla de esto, de que usted tiene el derecho a réplica, de que cuando usted se sienta difamado, enjuriado, lo que sea, pues también tiene que hacerlo, puede solicitar la réplica al mismo medio de comunicación que le, donde, que usted entiende que se le faltó. No, señor Wandy, entiendo que no es la mejor decisión. Usted es un funcionario público, usted fue diputado, usted ha tenido situaciones donde se ha hablado de usted mucho, donde se han dicho muchas cosas, incluso cuando usted solicitó que, que Bayaíbe pasara a ser de la romana, como territorio, de usted se dijo de todo a nivel nacional, y usted no, no demandó a nadie, no hizo nada. Entonces, ahora, por una situación que se puede resolver, con una mediación, con el señor Dani Pérez, hay que llegar hasta, hasta ese punto, ¿no? En verdad, si usted tiene la intención de seguir con ese caso, siga, no hay problema, si usted esté en su derecho, pero no lo vemos, no lo vemos de la mejor manera, ni de la manera más correcta, ni más coherente. Porque las cosas que se pueden resolver, de acuerdo, buscando un mediador, buscando un punto de equilibrio, y dando los pasos del lugar, entiendo que es mejor que sean así. Entonces, me parece que usted no ha hecho, no ha tomado la mejor acción, en ese caso, con, con el comunicador Dani Pérez. Si quiere continuar con su proceso continúe, el miércoles, ustedes tienen audiencia, tengo entendido, en cuanto a eso, y, pues, entonces que los tribunales decidan, ya que usted lo decidió así. Pero, repito con la frase que inicié, es mejor un mal arreglo, que un mal pleito. Al final de cuentas, todos somos de la romana, nos chocamos aquí, de un lado a otro, y al final de cuentas, no sabemos el día que uno necesite del otro. Y quien hoy puede parecer enemigo, mañana puede ser un gran aliado. Ojalá que usted, alguien más le aconseje, y entienda que lo mejor es desistir de ese tipo de acciones que son lamentablemente estériles, y usted lo sabe. Bien, ahí fueron las declaraciones de Edgar Núñez, de los derechos humanos, con relación al caso del supuesto, la supuesta difamación e injuria. Más noticias de la provincia de la romana por acción comunitaria RD. Arrestan ex supervisor regional de medio ambiente. Municipio cabecera la romana bajo arresto, Geralfi y Rafael Arache Ruiz, quien hasta hace poco se desempeñaba como supervisor regional este de medio ambiente. Geralfi ha sido acusado de supuesta usurpación de funciones de los directores provinciales de la romana y la alta gracia, David Martínez, y Santo Amado de la Rosa, el ex funcionario, ocupó el cargo desde el pasado gobierno del partido de la liberación dominicana PLD. PLD. Por otra parte, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre del DIGESET conmemora su veinticinco aniversario de la fundación de la institución. En el municipio cabecera la romana, en presencia de la gobernadora Jacqueline Fernández Brito, coronel Eduardo Escalante, director provincial, director regional de la DIGESET, Frank Ortiz, director general de aduanas, doctor Alejandro Huck, director provincial de salud, entre otras personalidades. Esta institución mantiene una visión de servicio público en materia de tránsito capaz de brindar asistencia y seguridad de manera oportuna a la ciudadanía en la vía públicas de todo el territorio nacional, con el propósito de reorganizar el tránsito y todo lo relacionado al transporte del área metropolitana en nuestro país, fue creada la autoridad metropolitana de transporte AMET mediante el decreto número tres noventa y tres guión noventa y siete del diez de septiembre de mil novecientos noventa y siete con la promulgación de la ley sesenta y tres guión diecisiete sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito, y seguridad vial de la República Dominicana, que o número ciento ocho setenta y cinco del veinticuatro de febrero del dos mil diecisiete se crea la dirección general de seguridad de tránsito y transporte terrestre, dígese. Más noticias de la provincia de la Romana por acción comunitaria, herdeciendo las siete con cuarenta y tres minutos. Continúa el avance en el distrito municipal de Cumayaza, así van los trabajos que por disposición del director Victoriano Gómez están realizando por el presupuesto participativo dos mil veintidós en el sector de Brisas del Mar, la ruta de ese importante sector está siendo beneficiada con el operativo de construcción de aceras y con tenes solicitado por los comunitarios de la zona. Los lugareños se sienten satisfechos por la buena ejecutoria realizada por el equipo de trabajo del distrito municipal de Cumayaza y su director Victoriano Gómez. Vamos allá, señor director, para escuchar y ver lo que nos trae a continuación. Estábamos cumpliendo con los cometidos, los compromisos que hemos traído, desde que asumimos la gestión, esta gestión, ya se puede ver que estamos ya vaciando los contenedores, ahora estamos vaciando el acero. Aquí estamos ya determinando unos casi seiscientos metros con tenis acera, que ya hoy yo quiero dejarlo y terminarlo para seguir trabajando. ¿Continuarán esos trabajos en todas las rutas de aquí de Brisas del Mar? Bueno, vamos a tratar, vamos a hacer todo lo posible, a ver si llegamos hasta allá, hasta la avenida, o sea, hasta la perretería, el ladrillo, a ver si podemos lograr hacer el tránsito de los contenedores hasta allá. ¿Y cuáles otros trabajos se están realizando por el distrito municipal de Cumayaza? Bueno, tenemos muchos proyectos y realizamos, tenemos también en Villa Real, proyectos de hacer aceras y contenedores, también tenemos unos proyectos de una minicancha en Italia, los conceptos en Prado, es decir que hay muchos proyectos, así que vamos a ir trabajando en base, porque los recursos son limitados, pero con el poder de Dios vamos a hacer todo lo posible para ver todo lo que basamos en aceras y contenedores y en los trabajos del distrito municipal. para que vayas cambiándole la cara al distrito de los vallanes. ¿Qué es lo que más importante? ¿Suscríbete? ¿Qué es lo que más importante? ¿Qué es lo que más importante? ¿Qué es lo que más importante? No se ve, está en la idea. A ver, está en el país. Muchas gracias. Muy bien, bien contento. ¿Su nombre es? ¿Cómo usted ve, cómo usted valora los trabajos que está haciendo el Distrito Municipal de Cumayaza? ¿Su nombre es? Bien, como ustedes pudieron observar, ahí están los trabajos que se están realizando en el Distrito Municipal de Cumayaza, con el equipo, pues, de trabajo, el director al frente, realizando estos trabajos en beneficio de la comunidad y los comunitarios que solicitaron dicha obra. Más noticias de la provincia de La Romana por Acción Comunitaria RD. Continúan los abusos por parte de las EDES. Una señora mostró su frustración en una de las oficinas de EDESTE al pagar su factura de energía eléctrica. El agente policial trata de no permitir que grabasen el suceso. Veamos y escuchemos lo acontecido. Aquí hay un problema muy grave, muy grave, un problema aquí. Esto tiene que acabar tu abuso, Jackie. Yo soy ciudadano y estoy en mi derecho de grabar. Permiso, permiso. Yo estoy en mi derecho de grabar y reclamar lo mío. Me están cobrando 1.800 y me dijo, permiso. Estoy en mi derecho, eh. Voy en mi derecho. Esto va para las redes, mi hermano. Esto va para las redes. Mira a esta señora pagando. ¿Cuánto usted está pagando? Yo estoy en mi derecho de grabar y todo el mes me voy a reclamar. Sin medidor. Sin contador. Sí, porque yo sube, pero no baja. No. Esto se tiene que acabar aquí, mi hermano. Y sacó la cita de corte. Estoy alta. Y nadie sabe hablar. Mira, todos ellos se quedan callados. Nadie sabe del sistema de impíos. Corta el contador para yo estar tranquilo. Y se tira por esto. Para quitar el contador, que lo quiten. No hay contador. Este no hay. No hay contador. Yo estoy en la misma situación. No hay. Yo estoy en la misma situación también. No hay. Este medidor. Tú estás. A mí ni siquiera me pegaron. Yo estoy enferma. Yo soy una señora diabética y yo no trabajo. Yo quiero que me dicen este medidor. Cuatro de la gente está barra. Solo me traba. Nadie sabe del sistema. ¿Por qué no mandan una brigada ya arreglada con el relato? No, es que es un robo. Es un robo. Yo voy para las redes. Yo soy periodista. Hermano, aquí se bajó del totu. Tú verás que. Ella me sentó y tranquila. Y si no, por favor, la guita, la guita, la guita, la guita. Ven, como ustedes pudieron escuchar, aquellos que están en Delta 103, a través de las ondas hercianas, y también los que están en Latina 89.net, pudieron escuchar la barbaridad del cobro tan alto que le estaban haciendo a la señora y ese comunicador periodista que estaba queriendo grabar el suceso y no lo querían dejar. Esperamos que la energía eléctrica pueda, pues, dejar esta situación, ese va y ven, señores, en toda la provincia de la Romana, el este del país. A nivel nacional se están registrando fuertes apagones, como que si estamos en temporadas navideñas, los arbolitos, todavía estamos en septiembre. Bueno, esperamos de que haya, pues, hecho justicia con relación a esta señora. Más noticias de la provincia de la Romana por Acción Comunitaria RD. Y por último, el programa de atención comunitaria de la Fundación Técnica Médica Fe y Esperanza en Villahermosa. El programa de atención domiciliaria comunitaria Port Acom es un programa adscrito al Centro Médico y Fundación Fe y Esperanza que brinda la atención domiciliaria que tu familiar o pariente requiere desde consultas y seguimientos especializados a crónicos y convalescientes con entrega de tratamiento gratuito para diabéticos, hipertensos, toma de muestra para análisis, fisioterapia, cura de pie diabético, úlceras y manejo eriátrico. Además, disponemos de un equipo altamente preparado a tu disposición. Para mayor información e inscripción, favor comunicarse a los teléfonos 829-287-7891 con el doctor Manuel de la Cruz y el 809-543-6517 con la licenciada Esperanza Pérez. Nuestro compromiso es servir. Estas informaciones llegaron en nombre de Construcciones Camacho Álvarez SRL, gobernadora Jacqueline Fernández, ingeniero César Isidro Mote Eduardo Mariscos en el Boulevard. La Bandería Santa Rosa, más de treinta años de excelencia y servicio. Ángela Pasteles Enoja de Yuca y de Plátano, contacto para pedidos 829-564-2409, vocal Manuel Producto en Cumayaza, Royal Fitness, Extintores Express, contacto 809-384-4634 y Distrito Municipal de Cumayaza y su director Victoriano Gómez. Acción Comunitaria RD, síguenos en YouTube, Facebook, Whatsapp, Telegram e Instagram. Las noticias locales para el café de la mañana en Acción Comunitaria RD. Nos vamos señores a una breve pausa comercial, en breve regresamos con más, aquí, en el café de la mañana, la plataforma comunicacional más completa de todo el este de la República Dominicana. No le cambies.